Esta es una sociedad donde hay muchísimas cosas que faltan para hacer. O sea, no puedo entender que uno nazca, esta es la vida. Te has preguntado, yo la llevo de chiquitito y yo he dicho, pero hemos nacido por algo. Aquí hay un adjetivo en esta vida. ¿Por qué hemos nacido? ¿Qué hacemos aquí? Solo intentar tener algún día un empleo y el pisito o lo que le está estipulando a la sociedad o el cochecito y tal. Oye, yo creo que es muy triste eso. Yo creo que eso está muy bien que esté. Porque acá a todo el mundo le gusta tener más o menos para poder vivir. Pero tiene que haber algo interior fuerte, un reto de que estás haciendo algo por los demás. Sentirte orgulloso de que estás luchando por los demás. Que no eres un mero número para la nómina y a tu casa y a ver la tele. No, por favor. Hay algo mucho más profundo que todo eso. Hay que quitarme la vida para algo más. Hay que luchar por algo, por todas las desigualdades. Que hay muchas luchas. A mí a otros han luchado antes que he llegado yo. Y después tenemos aquí lo que nos viene por detrás, que nos viene empujando. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Le vamos a dejar así el mundo como está tan feo? Hay que luchar. Y yo no consigo una persona que no luche. De hecho, no me interesan nada. Yo las personas que yo veo que no me interesan ni hablan nada de la parte social o del desempleo o del tema de la problemática, pues yo qué sé, pues el feminismo, esto, lo otro y tal. Es que no me interesa nada. Es que es tan aburrido esa persona. Es que no quiero ni hablar, no perder ni un segundo. Yo no consigo la gente que no se implica implicación con tu entorno. Es así, tiene que ser así. Y eso tiene que estar reflejado en la poesía, claro. Por supuesto. La poesía quiere reflejar que hay que amar siempre. Hay que querer a la gente. No estoy hablando de la pareja, estoy hablando de querer. Puedes querer perfectamente hasta un jamón ibérico, coño. Puedes querer a un jamón, puedes querer a una persona. ¿Por qué? Porque sabes que vas a coger, lo vas a disfrutar con alguien que tú quieres, o un vinito, tal y cual. Compartir. Yo no consigo también a alguien que pueda tener una casa muy bonita, o que pueda tener una música muy chugua y tal, y no compartirlo. Oye, es que no me entra en la cabeza. ¿Para qué lo quieres? Para ti, para tu ego. No. O sea, todo este tipo de prácticas mías, le intento compartir y si puedo ayudar en algo. Mira, bienvenido. Aunque sea una sola persona, como la frase del árbol. Aunque se acabara el mundo, yo planto el árbol igual, pues ya está.